De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado. De acuerdo con el senador Didier Lobo de Cambio Radical, de los más de 260 mil millones de pesos asignados por el Ministerio de Salud mediante la resolución 2017 de 2020, 18 mil millones 638 mil 487 serán para el Departamento del Cesar, de los cuales 15 mil millones 23 mil 545 están disponibles para el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Sobre esta importante inyección de dinero, el congresista resaltó. De una u otra manera genera un alivio importante para la S, para todos los sindicatos de trabajadores que tiene la S, que en este momento están en cese de actividades. Esperemos que con este giro se pueda aliviar gran parte de esa deuda. De igual manera, el senador Didier Lobo Chinchilla reiteró su compromiso para seguir trabajando y sacar la S adelante, un patrimonio de los cesarenses que también presta sus servicios a la Guajira y parte del Magdalena. Los recursos que habíamos venido gestionando desde muchos días, que son los 15 mil millones 23 mil 545 pesos para el Rosario Pumarejo de López, 303 millones para la S de Tamalameque, 450 millones para la S de Bosconia, 119 millones para la S de Chiriguaná, 154 millones para la S de Gamarra, 309 millones de pesos para el Eduardo Arredondo, en fin, una resolución con un giro para el Departamento del Cesar de 18 mil 638 millones de pesos. Esto nos llena de mucha satisfacción. El senador cesarense explicó además que municipios como Aguachica, Curumaní, La Gloria, La Paz, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro, San Alberto, San Diego y San Martín, también recibirán recursos para el fortalecimiento del sector salud en sus territorios. En Podcast Voces del Senado, Evelyn Díaz. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado.